Socorristas de Comandos de Salvamento y Cruz Verde trabajaron la madrugada de este sábado en el rescate de tres mujeres, quienes quedaron atrapadas al interior de un vehículo tipo sedán tras chocar contra la parte posterior de una rastra cargada con material de construcción. El accidente ocurrió cerca de las 2 de la mañana a un costado del Redondel Sandino, en la colonia Escalón Norte. En el rescate fue necesario emplear equipo hidráulico para rescatar a las víctimas. El vehículo era conducido por Erika Sofía Campos, de 21 años, quien era acompañada por Katy L, de 17, y Claudia Pamela Letona, de 21. Las tres fueron trasladadas a un centro asistencial en estado de gravedad. Al interior del automóvil se encontraron botellas de gaseosa y cerveza, por lo que la Policía Nacional Civil determinará si las tres jóvenes se conducían en estado de ebriedad, ya que se sospecha sobre esta hipótesis. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para laprensarafica.com, Milton Jaco.